Ríos de incertidumbre Como la hoja de un árbol, al viento quiso escapar, su sueño quiso realizar Luchando en los ochenta, peleando en los noventa, hoy no sobra camino por andar Nacido en los sesenta, tu huella en la vida queda, aún sobra camino por andar Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Nada fue fácil, nada, hubo que trabajar Por mantener una ilusión, tu ilusión Un grito de guerra al aire, que no puedes callar, pero ese día de llegar, al fin Luchando en los ochenta, peleando en los noventa, hoy no sobra camino por andar Nacido en los sesenta, tu huella en la vida queda, aún sobra camino por andar Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Luchando en los ochenta, peleando en los noventa, hoy no sobra camino por andar Nacido en los sesenta, tu huella en la vida queda, aún sobra camino por andar Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Insistiendo, mordiéndolo al destino que ha de llegar, persistiendo Robándole a tu suerte un día más Ríos, el intento me golpea hoy Ríos, el intento me golpea hoy